Bienvenidos, estamos en el restaurante Tlaxcali, y en esta ocasión les vamos a preparar dos recetas, una es el pollo tocatlán y la otra será la sugerencia del chef, que será una tartaleta de calabaza, les va a encantar. Hace un mes fue abierto al público el restaurante Tlaxcali, ubicado a un costado de Casa de las Artesanías en la calle Emilio Sánchez Piedras, con la encomienda de difundir la gastronomía tlaxcalteca, la sazón y la identidad mestiza. Las manos de Juanita Aguilera Esparza, chef y encargada del lugar, ha preparado exquisitos platillos a lo largo de 35 años, exponiendo específicamente sus raíces desde la comida. De hecho manejo casi todo lo que podemos elaborar en una cocina, me gusta hacer el pan, el pan para ofrecerlo, diario. El primer producto que ofrecí fueron unas galletas que actualmente le llamo mestizas, son de semillas. Después el primer platillo que preparé de sal, puede decirse, fue un conejo en salsa de tejocote, que bueno, también les gustó mucho a la gente y lo tenemos dentro de nuestra lista de recetas que vamos a ofrecer en este lugar. De su mente salen bellas frases, así como la complicidad de los ingredientes para unirlos y hacer un sabor único, ya que considera que la cocina es un laboratorio donde se tiene que lograr una mezcla perfecta. Yo creo que sí, el entusiasmo, el deseo de lograr un buen plato, lógico, el conjunto de alimentos que vamos a llevar a ese platillo, o de ingredientes diría yo, como en este caso, ¿verdad? En este caso, los ingredientes para elaborar nuestro pollo tocatlán son ingredientes de la región y bueno, yo lo aprendí de la persona que fue quien divulgó esta receta y a la cual pues yo siempre le daré un reconocimiento. Yo lo llevo a cabo ahora, pero realmente quien lo hizo fue la señora Anita White, ¿verdad? Pero bueno, lo hacemos con todo cariño y siguiendo los pasos que ella nos indicó en su momento. Leonel López, Sistema de Noticias. El pollo a la tocatlán, platillo originalmente clascateca, hace honor al nombre del municipio, donde tradicionalmente se elabora. Pues este platillo lleva nopales, lleva cebolla, lleva ajo, lleva tomate, lleva cilantro, lleva epazote y bueno, de un aceite de ajo que es lo que le da ese característico sabor a un buen sazón. Sí, es típico, tiene algunos años que sobre todo se le dio mucha difusión. La persona que lo promovió de manera inicial me platicaba que lo hizo en honor a su esposo, ya que él es de Tocatlán. Y entonces, bueno, pues le resultó bien porque este platillo se ha vuelto muy famoso. Tiene que ver con ese municipio, dado que ella quiso halagar al esposo y bueno, le preparó este platillo, pues vamos a decir que, pues dándole el nombre del lugar de nacimiento de su esposo. Pero, ¿cómo se prepara este platillo? Bueno, vamos a iniciar con poner un poco de sal a la carne y le vamos a poner aceite de ajo. Es muy importante que primero la carne se impregne, se adobe con el aceite de ajo porque eso le da un sabor diferente. Hablábamos de que la cocina es una química, un laboratorio y bueno, pues empezaríamos por eso. Después, vamos a licuar un poco de estos tomates porque deben de ir martajados. No se les pone líquido, solo se licúan. Pasaremos la carne a esta hoja de michiote y aquí le vamos a agregar cebolla. Suficiente cebolla, no lleva poca, lleva suficiente. Lleva tomates picados. Lleva un poco de esta salsa que va martajada. Va a llevar epazote y cilantro y este va picado. Debe llevar además unas rajas. Esto al gusto. Tal vez unas cuatro esté bien. En este caso le hemos retirado las venas pues para que no salga muy picoso. ¿Verdad? Y los nopales. Aquí le agregamos unos nopalitos. Y lo que seguiría sería envolver nuestro michiote. Aquí tenemos ya nuestro michiote preparado. Solo resta pasarlo a hervir al vapor y estará pues aproximadamente en unos 20 minutos. Bueno, ya preparado el michiote vamos a ponerlo a hervir al vapor. Durante 20 minutos este michiote permanecerá aquí y se cocerá. Y estará listo para la degustación. Bueno, han pasado los 20 minutos y vamos a verificar que nuestro michiote está terminado. Está bien cocido. Bueno, aquí tenemos nuestro pollo aderezado con nopales, rajas, cepazote, cilantro y muy rico. Leonel López Sistema de Noticias Uno de los postres recomendados en este restaurante es la tartaleta de calabaza con harina integral, margarina, sal para integrarla y hacer una masa. Después se mezcla con huevo sin amasar, se pone en un recipiente y se llena de calabaza y piloncillo. Se licúa con huevo y leche condensada y se hornea por media hora. Pues bien, ya tenemos aquí nuestra tartaleta. Está bien cocidita, bien horneada. Lo retiramos de nuestro molde y lo presentamos al plato. Listo para su degustación. En Tlaxcali se busca que la sazón sea lo más parecido a la tradicional casa tlaxcalteca, pero con un toque gourmet. Con placer al comensal, les estamos ofreciendo comida típica, comida mestiza, a donde incluimos muchos de los ingredientes de la región. Tratamos de que los platos que vamos a ofrecer aquí sean realmente platos autóctonos, que se consumen, vamos a decir, en las cocinas tradicionales, que se consumen con los ingredientes de la región, como los quelites, y eso es lo que busca el turismo al venir a Tlaxcala, busca lo típico, lo que aquí se le puede ofrecer para degustarlo y quedar satisfechos. En Tlaxcali participan cinco jóvenes dedicados a exponer esta gastronomía tlaxcalteca que está en un auge nacional. El gobierno del estado de Tlaxcala actualmente está promoviendo mucho la gastronomía, bueno, y muchas cosas más, pero a mí me corresponde hablar de la gastronomía, porque saben que tenemos una gran riqueza, tenemos el maíz que es la base de la alimentación del mexicano, tenemos esa raíz que aquí se dio inicio con la conquista, por ejemplo, con esa fusión de ingredientes, y por eso es que tenemos una cocina mestiza muy rica, muy rica, entonces yo creo que el turismo que llega a Tlaxcala va a encontrar historia, va a encontrar comida, va a encontrar buenos hoteles, va a encontrar gente cálida, gente que los va a recibir pues muy bonito en el estado. Tlaxcali los espera de lunes a domingo de 9 a 18 horas con una rica variedad de su menú para disfrutar la tradición y costumbres de Tlaxcala, en el López Sistema de Noticias.